Amos y la felicidad, 17 años, amos y su nombre, 17 años, es su primer novio, 17 años, su primer amor Es gallera, tira, de los entres, de la mirada, con sus amarras, de todos los años, de todas las socias Y de esa lateral, de tarde, bien, en donde nunca había sentido sensación Así, en su mirada, así, en su mirada Que siento ser el amor, que siento ser el amor, que siento ser el amor, que siento ser el amor Amos y la felicidad, 17 años, amo sus errores, 17 años, es su primer novio, 17 años, su primer amor Amos y la felicidad, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada, tira, no sé, te da la vida, de manera que todos amaban Siento a los tragos y a las almas, la razón es que se hace la tarde Siento de que inútil, 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 así, en su vida Que sientan el amor ¡Naitis! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.